Bien, quiero leerles algo de mi trabajo, no mío exclusivamente, sino un trabajo que me llega información, yo la comparto con alguna gente que sabe mucho más que yo en materia de estadísticas, de asuntos electorales, y creo que hemos logrado hacer un muy buen trabajo que damos por la segunda entrega que se llama Buscando el Fraude, estamos ya en la segunda entrega, en la entrega 2, y ¿saben qué? En la segunda parte quisimos mostrar lo que hasta ahora son pruebas físicas sólidas del fraude a gran escala. El siguiente estudio muestra más de 255 actas en 100 recintos solo en provincia de Cochabamba, que han sido llenadas por la misma persona en distintos recintos demostrando la manipulación a gran escala, o sea, el gran fraude. Este estudio se basa en una comparación grafológica tipo de letra de las casillas de resultados o números entre actas de un mismo recinto, encontrando un número importante de actas que fueron llenados por la misma mano dentro de un mismo recinto. Se analizó únicamente el departamento de Cochabamba en el área rural y semiurbano. Como resultado encontramos 255 actas en 100 recintos, con indicios claros de que sus resultados fueron llenados por personas que habrían llenado otra acta en el mismo recinto. Toda acta que se demuestre que no ha sido llenada por su jurado se considera nula. Y se encuentra que dos o más actas han sido llenadas por la misma persona se considera delito electoral de orden penal, dado que se supone la manipulación de los resultados. 255 actas suman un total de 50 mil 77 votos válidos, de los cuales el MAS obtuvo 45 mil 133, o sea, el 90.1%. CC obtuvo solo el 1.86% de los votos, o sea, el 36, el 3.7%. De demostrarse la falsedad y manipulación de estas actas no solo sería prueba suficiente para que se invaliden estas actas que alcanzan la segunda vuelta electoral, sino que puede demostrar con una intencionalidad criminal detrás de los patrones que demuestran por zonas, índices de participación y distribución de votos. Además, hoy en día, durante los disturbios en Cochabamba se encontró una mochila con datos de teléfono a propósito de los jurados electorales de las provincias de Cochabamba y que confirman este estudio que ya nosotros habíamos hecho. Es decir, ayer lo terminé de hacer, se lo mandé a los técnicos de nuevo, me dice Carlos, mira, ese asuntito de los votos y todas estas cosas son justo las actas que nosotros estuvimos trabajando y vienen a decirnos que no hay fraude, porque escuchen, escuchen esta maravilla. La Organización de Estados Americanos hoy, bueno, ayer, se reunió con un montón de gente y entre la gente con la que se reunió, les dio a ellos la sensación de que están buscando datos mínimos para justificar la segunda vuelta y no quieren entrar a detalle de nada. Según la OEA, en la legislación boliviana no existe la palabra fraude, sino que existe algo así como elecciones manipuladas o una cosa de esas. Si a las elecciones manipuladas le vas a poner el argumentito de que son fallitas esto que yo les acabo de leer y que está en las dos entregas, está en mi página de Facebook, que es aquí donde ustedes están entrando, la van a leer y se van a dar cuenta sin ninguna duda, pero sin ninguna duda de que hubo fraude. Nosotros llamamos fraude en la ley, ponen algo así como elecciones manipuladas y la Organización de Estados Americanos está buscando datos mínimos para justificar la segunda vuelta. Entonces, si cree la gente de la Organización de Estados Americanos, alguien me dijo que él lo va a mandar a mandarlo vos, como asunto tuyo es público, pero yo personalmente no creo en la Organización de Estados Americanos. Consecuentemente, no voy a subir, no les voy a dar el gusto de pasarlo algo para que se rían de ellos y me digan, sí señor Valverde, ¿sabe qué pasa? Que esto es una fallita y ando buscando, ando buscando, ando volando bajo y buscando algo muy grande que si lo encuentro, la Organización de Estados Americanos va a tener que meterse su informe en el culo y va a tener que por la boca decir hubo un fraude de la puta madre. Estoy trabajando la tercera parte, estoy trabajando la tercera parte del trabajo este y estoy en ello. Este, yo les puedo decir, les puedo decir que el fraude se puede probar. Hubo una reunión con un equipo técnico de la OEA, solo buscan datos mínimos para entrar a la segunda vuelta, no entran en detalles. En la reunión se indicó que en la legislación boliviana no existe la palabra fraude, lo único que hay es el dato de elecciones manipuladas o algo así. Entonces, no podemos aceptar una situación como esta. No podemos aceptar una situación como esta. Claro, uno busca en la OEA, está Cristóbal Fernández, hay un montón de gente que ya trabajó en Nicaragua, que trabajó en Venezuela, que les dio lado a ellos, y nosotros vamos a admitir que se nos trate así. Yo acudo a la gente de 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 los partidos políticos ¿sí? yo acudo a la gente de los partidos políticos, voy a acudir, ahora sí, al Comité Pro Santa Cruz. Les voy a llegar con 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 estos papeles, con estos documentos, y les voy a decir, oye, esto está mal. Esto está mal. Esto no es correcto que se lo haga. Me va, es una falla que un tipo, claro, ya sé cuál va a ser el argumento, el argumento me van a decir, ¿sabes qué? Este lo que pasa es que no escriben bien y entonces necesitan una persona que se lo haga, pero eso está violentado, violentado con la ley. si las actas han sido llenadas por la misma persona, se considera delito electoral de orden penal y un delito electoral no es fraude. Ahora nos van a venir con eufemismos. No puede haber segunda vuelta, señores. Está demostrado. Entren a mi página y muéstrenla y por favor circúlenlo a todos lados. si quieren le sacan mi nombre y lo ponen como si lo hubieran hecho ustedes. No importa. No importa. Háganlo como les dé la gana, pero que se sepa. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. No sé, este ya les digo. Zabaleta el gobierno cree que el problema es Camacho y resulta que si bien es cierto Camacho es la cabeza en Santa Cruz hay un montón de Camachos dando vueltas por todos lados. Los Pumaris los jóvenes Cochalos los jóvenes Paseños la zona sur la parte del alto ya que dijeron que el alto estaba partido esa parte del alto también son Camachos. Camacho es un símbolo hoy el nombre el nombre es un símbolo están desesperados no saben qué hacer Morales habla de grupos políticos que están enfrentados y pide paz ¿Acaso no dijo y me informan que hay unos compañeros que quieren hacer un bloqueo que van a hacer un cerco a los bloqueos? Estaban mandando estaban mandando el mensaje hagan cerco no pudieron hacer cerco porque Morales está débil no le den el gusto a Morales que está débil pero es que Carlos va a sacar a los militares bueno que los saque pues esos militares Calimán y Solín y y y todos los demás van a terminar en la Corte Suprema de Justicia y van a terminar presos porque ¿sabes qué? Anipur de Lagash ¿se acuerdan el Tony D'Artagnan? Bueno Anipur de Lagash un hombre le pidió clemencia y le dijo yo obedezco órdenes y Anipur de Lagash el hombre de la historieta le dijo órdenes recibe mi caballo y palo para pasar entre las espinas y no lo hace ni Calimán ni sus amigos pueden salir a tirarle tiros a la población y la policía tiene que tener mucho cuidado en lo que está haciendo porque hasta ahora la policía no ha matado a nadie hay que reconocerlo pero está siendo venal está permitiendo que los vándalos masistas ataquen a los que están defendiendo la democracia que en algún momento han vandalizado también por supuesto como una reacción casi normal han vandalizado también su forma de defenderse porque una vez un tío mío un tío mío se robó una una pelada de una de las familias más más acomodadas y y más rancias cruceñas y carajo que se pusieron bravos y se fueron a lavar la honra y mi padre le dijo que se acabó el tiempo en que ustedes eran los que robaban a la pelada ahora se la roban a ustedes y ahí quedó y hubo matrimonio y hay familia y hay todo y no pasó nada pero se acabó esto de que el más es el único que puede salir a la calle se acabó esto de que el más es el único que puede protestar se acabó esto de que el más es el único que puede hablar de una pseudodemocracia no señor mientras ellos hablan de una pseudodemocracia nosotros hablamos de democracia real se le han acabado los argumentos y se le ha acabado el aire al presidente Morales si el presidente quiere que se acaben los grupos políticos y que pida paz que no saque a sus huestes masistas a la calle que prohíba la violencia y ya está eso se arregla y después se sienta a ver como hace el otro que sigue si su renuncia si va a la segunda vuelta porque saben que la OEA ya no es opción ya no es opción la segunda vuelta creen ellos que calma yo creo que ya no calma nada nueva elección es lo correcto eso es lo que la va a calmar a la gente en el peor de los casos si no se renuncia es nueva nueva elección y reitero yo me iría y lo lo combinaría bueno a la OEA le diría ahí puta le estás dando todo para este y nada para nosotros que la CIDH determine si esto es o no es un derecho humano que nos demuestren que es o no es un derecho humano en 72 horas y si dicen es un derecho humano hay nueva elección con Evo Morales y si dicen no es un derecho humano no hay nueva elección con Evo Morales los retos a Evo Morales a que tenga la decencia de aceptar una situación de esa y para pacificar el país que le proponga la CIDH que de una vez haga esto si esto no es tan difícil viejo no es tan difícil ¿sabes qué? esto es sencillísimo esto lo compone el que lo jodió esto lo compone Evo Morales si quiere componerlo yo creo que no quiere componerlo yo tengo tengo el convencimiento de que don Juan Evo Morales no quiere componerlo porque componerlo es quedarse afuera y mierda que carajo si ya se había acostumbrado al helicóptero al avión se había acostumbrado seguramente le da rabia entrar a esa casa porque le robaron 40 mil dólares pero ya les digo yo yo creo que don Juan Evo Morales lo compone esto fácil manda a preguntar al CDH acepta segunda elección otra elección no segunda vuelta acepta otra elección y manda a preguntar al CDH si él puede o no puede ser candidato mira vos de sencillo que es estamos en el día 16 de paro y esto puede durar tres meses más aunque aparezca Arce Catacora decir estamos perdiendo plata así peor es perder la libertad querido nadie le puede dar un centavo de crédito al tribunal electoral no le podemos dar un centavo de crédito a la OEA a esta comisión que ha mandado Almagro no se le puede dar no nos vengan con huevaditas no nos vengan con huevaditas que están buscando datos mínimos para justificar la segunda vuelta y no nos vengan con el argumentito de que la legislación boliviana no existe la palabra la palabra fraude porque en la conciencia de los bolivianos la palabra fraude es mala palabra y los y los pendejos no la pusieron en la ley y no la leímos bien la ley no importa pero sabemos que las las fallitas no justifican el fraude que el argumentito que el que la palabrita falla configura no más fraude porque esa falla es penalmente imputable porque esa falla no puede acabar una falla no puede terminar o dejar sin efecto lo que dijo el tribunal supremo electoral dejemos no de huevadas no nos la pueden charlar no pueden darse el lujo de charlar estamos ganando y estamos ganando para que haya democracia para que haya buena democracia no les tengamos miedo salimos a la calle salgo a la calle que no te llamo a vos como le dije a uno que no te llamo a vos cuando estoy en la calle es otra cosa que no me saco fotos todos los días cuando voy a la calle es otra cosa hay días que me saco fotos y si tengo que decir algo y hablo con la gente ellos me graban y me filman y fíjense ustedes he tenido el pudor de no ponerlo de pasarlo a los amigos pero no ponerlo en mis redes sociales porque no me corresponde a mí estar dando discurso pero hay gente que me pide que lo haga que no hago discurso hago conversaciones a ver si lo entendemos y el problema no soy yo el problema no es Luis Fernando Camacho el problema es la democracia que es más grande que Camacho que Valverde que cualquier otro el problema no es que los cívicos se dan el problema es que el poder se da que el gobierno se da porque los que hicieron la cagada fueron ellos a ver si lo entendemos porque si no lo entendemos nos vamos a ir a la mierda todos si yo creo que 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 el gobierno está complicado esta se la pillamos y eso es gravísimo para ellos porque con esto es la 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 chau 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 y ahí ahí se bode hasta mañana o por ahí si hay algo muy fuerte salimos hoy ok gracias Hasta luego